Nubeluz, conductoras envían comunicado contra productor de Beto Ortiz por enfoque de entrevista. Para nosotras ha sido una desagradable sorpresa el enfoque de esta entrevista y sentimos que es una falta de respeto, dijeron las conductoras en un comunicado difundido en redes sociales. Lilian Brown y Xiomara Siville, las recordadas conductoras del programa Nubeluz, emitieron un comunicado a través de Facebook para expresar su desacuerdo con Abre los ojos, programa de Beto Ortiz en Latina. Según se pudo leer en el comunicado, las presentadoras no están de acuerdo con el enfoque que se dieron a sus declaraciones en dicho programa televisivo. Queridos amigos, fans de Nubeluz y público en general, escribimos este comunicado para informar lo siguiente, contarles que fuimos invitadas al programa emitido hoy, Abre los ojos, el cual grabamos hace un mes. Se nos invitó con la finalidad de hablar sobre los 30 años de Nubeluz y anécdotas del programa, más no de nuestra amiga Mónica Santa María, se pudo leer en las primeras líneas del comunicado. Para nosotras ha sido una desagradable sorpresa el enfoque de esta entrevista y sentimos que es una falta de respeto y transparencia por parte del productor ejecutivo Fernando Elizalde, invitarnos a ser parte de este reportaje. Él es el administrador de la cuenta Museo Nubeluz en redes sociales, por esa razón, confiamos y fuimos con la mejor voluntad, sin pensar que seríamos engañadas de esta manera, se agregó. Las conductoras recalcaron que ellas no tenían idea de que el espacio, conducido por Beto Ortiz, hablaría de Mónica Santa María, recordada Dalina que falleció en 1994. Reiteramos que si nos hubieran dicho el verdadero enfoque de esta entrevista, no hubiéramos aceptado por respeto y amor a la memoria de nuestra gran amiga y a su familia. Nubeluz siempre fue y será un programa de amor, paz, pureza y felicidad. Un engaño se esta magnitud nunca podrá con toda la energía, magia y amor que caracteriza a Nubeluz, concluyeron en el comunicado.